hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que el día de hoy mi amigo somero te traigo las novedades de la noche así es de que suscríbete activa la campanita notificaciones y déjame por acá al final un comentario así es mi amigo somero como lo estás escuchando déjame un comentario porque el día domingo estaremos realizando lo que es el sorteo de una tarjeta semanal de diamantes totalmente gratis por acá en el canal de soma gamer recuerda con retransmisión a lo que es bulla así de que mi amigo somero tenemos por acá lo que son las novedades de la noche trata de compartir este vídeo en todas tus redes sociales por supuesto tenemos el lanzamiento del nuevo pase de élite revolución 2.0 vamos a ir a ver de qué se trata esto pues actualización ahora dice por acá mi amigo somero por supuesto vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy por acá tenemos por acá lo que es la intro y prácticamente sería esta la intro así es mi amigo somero que tenemos por acá tenemos un regalo para ti se compra por adelantado el pase de élite y obtener recompensa exclusiva sea el primero de tus amigos en tenerlo a 600 diamantes estas observando que no cambió el precio, es decir el precio continúa igual, no ha cambiado nada de eso, así es de que por favor suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te digan todos mis videos, mis amigos y tenemos por acá, esto ya lo habíamos visto bastante en un video anterior así de que solamente le vamos a dar una pequeña vista así como que rapidita tenemos por acá lo que es la Monster la camioneta Monstruo, que estás observando por acá en pantalla que es una de las skins que se estaría viniendo tenemos también por acá un poco más de relleno tenemos este avatar de caos apocalíptico, además tenemos este paquete beso de la destrucción creo que se llama, así es como lo estás observando por acá en pantalla prácticamente sería la skin de la chica vamos a echarle un vistazo rapidito mi amigo sumero porque como te digo ya lo habías visto en diferentes videos, si no fue por acá en el canal pues fue en otro canal pero ya esto ya se había visto de antes, tenemos por acá lo que es el emote de te atrapo, este te cuento, este pase de élite está bastante épico mi amigo sumero, a mí me gusta bastante, tenemos por acá este banner de la furia de la guerra, vamos a ver tenemos por acá otro que está por acá además tenemos la caja fuerte antigua mi amigo sumero, que esta es una caja de loot prácticamente, recuerda mi amigo sumero que tienes que suscribirte por acá para participar en los demás sorteos que tendremos te cuento además que ya estoy subiendo otro video de cómo funciona el evento web obten 1 y compra 1 y obten 2, así es de que me imagino que youtube no te va a notificar porque estoy subiendo este video, así es de que regresa por favor en unos momentos o te lo estaré dejando por acá en un comentario anclado para que vayas a echarle un vistazo, así es de que por favor yo sé que youtube no va a notificar porque cuando subo dos videos simultáneos no los notifica, tenemos por acá lo que es la piedra evolutiva, además tenemos por acá lo que es la mochila mi amigo sumero como estás observando en pantalla supervivencia extrema y lo que es la skin del chico como lo estás observando por acá mi amigo vean por ahí ese cabello me gusta ese logo que tiene, esa insignia que tiene en la espalda está bastante épico así como los pantalones así es de que recuerda que hoy solamente por recargar un solo diamante vas a poder obtener una mascota de estas totalmente gratis dice por acá durante julio solo recarga un diamante y obtén una de esas mascotas totalmente gratis mi amigo sumero ok, vean por acá hay algunas ofertas por acá que ya incorporaron lo que son los tickets royal de la revolución a solamente se supone que cuesta 1.99 diamantes prácticamente 2 dólares y te dan 100 diamantes y lo que son 10 de estos vouchers para cambiarlos de repente te sacas la skin hambruna así de que vamos a ver que más tenemos por acá tenemos la royal de la revolución eso ya lo habíamos visto anteriormente vamos a ver dice por acá mira 30 minutos de streams de bulla y gana un giro de la suerte con grandes premios del 1 al 5 de julio ok, vean por acá como está esto prácticamente a la hora de estar nosotros viendo lo que es una transmisión de cualquier youtuber por supuesto de repente miran los videos por acá la transmisión es de tu amigo Soma Gamer y te podrías ganar lo que son estos premios 10 diamantes lo que son estas cajitas de la revolución 2.0 y 50 tickets bulla para mandar fogatitas mis amigos así es de que ándale, ándale dale rápido porque te podrías ganar esos premios así es mi amigo Somero que déjame por acá en los comentarios que piensas de todos estos eventos la verdad a mi me parece que están bastante épicos me gusta, me gusta bastante todo lo que se viene además mi amigo Somero vamos a ver que más tenemos acá yo creo que no tenemos nada más nuevo así es de que solamente lo de las mascotas recuerda solamente por recargar un diamante te estarían regalando lo que es una mascota totalmente gratis ya tenemos por acá lo que es el nuevo pase de élite mi amigo Somero vamos a ver yo creo que se encuentra por acá en esta parte recarga de la mascota dice recarga un diamante y te estarían dando lo que es un token de una huellita y lo puedes intercambiar por cualquiera de estas mascotas que están por acá yo te recomendaría que te sacaras lo que es la mascota de robot o lo que es la mascota esta de no, de Shiva no mucho vamos a ver yo creo que no se encuentra el pandita el pandita también te lo podrías conseguir si es que no te lo tienes porque esos prácticamente el de la la mascota robot te protege la pared glue y lo que es el detective panda te da vida extra al eliminar a un enemigo así es mi amigo Somero que déjame por acá abajo en los comentarios que te pareció todo esto espero que haya sido de tu agrado por favor suscríbete y participa en el sorteo del día domingo ojo con esto de que si no estás el día domingo en la transmisión no te podré mandar tus diamantes así es de que rápidamente mi amigo Somero a participar un abrazo y hasta pronto y hasta pronto